Hola amigos de Caliente Casino, yo soy Charriz Flores y hoy vamos a hablar de uno de los casinos más icónicos del mundo, Caesar Palace en Las Vegas. Este lugar no es solo un casino, es una leyenda en sí mismo. Vamos a conocer su historia. Fundado en 1966, Caesar Palace ha sido sinónimo de lujo y entretenimiento en Las Vegas por más de 50 años. Inspirado en la antigua Roma, este complejo transporta a los visitantes a un mundo de grandeza. Jay Sarno, el visionario detrás de Caesar Palace, lo diseñó para que los huéspedes se sintieran como emperadores. Desde su arquitectura clásica hasta sus espectaculares jardines, todo está pensado para evocar la majestuosidad romana. En sus inicios, Caesar Palace rompió moldes con su estilo temático y su enfoque en la experiencia del cliente. Las habitaciones de lujo, los grandes salones de juegos y los espectáculos de primer nivel, lo hicieron destacar desde el principio. A lo largo de los años, este legendario casino ha sido escenario de momentos icónicos, desde grandes peleas de boxeo hasta conciertos inolvidables. Estrellas como Fran Sinatra, Celine Dion y Elton John han actuado aquí. Pero Caesar Palace no es solo famoso por su entretenimiento. Su casino de más de 15.000 metros cuadrados ofrece todo, desde tradicionales mesas de blackjack hasta las modernas máquinas tragamonedas. Hoy, Caesar Palace sigue siendo un símbolo de lujo y diversión en el street, un lugar donde la historia, el glamour y la emoción del juego se fusionan en un solo destino. Si visitas Las Vegas, no puedes dejar de conocer este icónico palacio, ya sea para jugar, disfrutar de un espectáculo o simplemente maravillarte con su arquitectura. Caesar Palace es una experiencia única. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal de Caliente Casino y darle like a este video para más historias sobre los casinos más famosos del mundo. Nos vemos pronto.